En momentos en los que la reforma a la salud ha generado una enorme crispación en el país y el presidente ha perdido su fuerza en el Congreso de la República porque los partidos que antes estaban en la coalición han tambaleado sobre apoyar o no la reforma. Hablamos con quien es la autora de ese documento, la exministra Carolina Corcho, para entender el debate sobre cuál es el mejor sistema para el país, si el sistema público y la gestión de un sistema público a través del giro directo o si la intermediación y la gestión del aseguramiento por parte de la CPS. Aquí está la entrevista. Exministra Carolina Corcho, bienvenida a Noticias RCN Digital, gracias por darnos su tiempo y gracias por esta entrevista. Muchas gracias Santiago, un saludo a tu audiencia. Bueno, usted salió del gobierno hace relativamente poco y me estaba contando fuera de cámaras que lo que ha hecho, pues obviamente además de defender la reforma, de opinar sobre el sector salud, es dedicarse a su profesión. Usted es médica, usted es psiquiatra, usted también es politóloga. ¿Qué está haciendo hoy después de ser exministra de salud? Bueno, lo primero Santiago es que yo siempre he ejercido la psiquiatría, sigo en el ejercicio de la psiquiatría, pero además estoy escribiendo. Porque es necesario consignar toda esta experiencia que yo he tenido dentro de la sociedad civil, los gremios médicos, de pacientes y toda esta discusión sobre la salud. Usted va a escribir un libro luego de salir del gobierno como Alejandro Gaviria, digamos. No, esto es un libro desde una perspectiva de política pública, técnica, no es un libro, digamos, donde yo vaya a hacer consideraciones y valoraciones subjetivas sobre un gobierno. Ok, si quiere caminemos un poquito, estamos en el centro de la ciudad. ¿A usted le gusta el centro, le gusta la séptima? No, claro, la séptima es la avenida fundamental de Bogotá, es maravillosa. Y el ministerio queda aquí, ¿no? Sí. A dos cuadras del centro internacional. Sí, aquí al frente. O sea, usted caminaba mucho por acá. Todo el tiempo. Y me encanta la séptima además. Bueno, exministra, este es un momento clave para la reforma a la salud, porque el gobierno ha tenido unos tropisos importantes en el tema político, con el Partido Liberal como lo vimos en los últimos días, con el Partido Verde. Sin embargo, el presidente ha dado unos mensajes de fondo, se sentó en los últimos días con el expresidente Álvaro Uribe y con el Centro Democrático. ¿Qué cree que va a pasar usted en el Congreso? ¿Cómo está esa conversación? ¿Cómo la ve? Bueno, lo primero es que hay una decisión del gobierno de continuar adelante con la reforma a la salud. Y esto tiene que ver con que es que realmente, y esto viene hace muchos años, hay una crisis que hay que resolver. Tenemos una crisis donde tenemos unas EPS que deben más de 23 billones de pesos a clínicas y hospitales. Hay un informe muy serio de la Superintendencia de Salud de que esas EPS tenían que resguardar lo que se denominan reservas técnicas. ¿Qué son reservas técnicas, Santiago? Para que la gente entienda. Si yo soy un asegurador, yo tengo que tener un reaseguro que respalde si yo me quiebro para que le pague las deudas a las clínicas y hospitales. A las EPS se les habilitó desde el año 2014 para que pudieran hacer inversiones en capitales privados para respaldar la deuda. En sus estados financieros proyectaron que tenían que invertir 18 billones. No lo hicieron. Y hoy tenemos un déficit de esas inversiones de 12.4 billones de pesos. ¿Esto qué significa? Que las EPS no son aseguradoras, no tienen mecanismos de reaseguros y esto explica en gran parte la crisis financiera del sistema. Esto es muy grave y esto lo tiene que resolver una reforma porque no es posible resolverlo vía decreto y esto es un elemento. Pero además, este es el derecho más tutelado en Colombia después del derecho de petición. Cada tres minutos en Colombia se pone una tutela. El paseo de la muerte. Este es un sistema de precarización de médicos, enfermeras, trabajadores. Yo he ejercido la medicina en todos los niveles de este sistema. En la atención primaria, en la mediana y alta complejidad, en consulta externa y urgencias. Y yo sé que la situación que tiene que tener la ciudadanía, no solo en el ámbito rural, porque hay un error de quienes piensan que es que el sistema de salud no solamente funciona en el rural, no, en lo urbano. La Superintendencia de Salud ha documentado 1.300.000 quejas en el último año por inatención, de las cuales 500.000 son súplicas de vida y se presentan en las grandes ciudades. Yo todo el tiempo estoy ayudando a personas para que accedan al sistema de salud, siempre lo he hecho como médica y lo hago con personas de la clase media. Esto no es solo un problema de lo rural. Lo rural es peor, porque allá la gente no se puede quejar, porque allá la gente no tiene los instrumentos para acceder a una tutela. Y no hay servicios de alta complejidad. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la reforma a la salud es necesaria, porque el sistema viene mal y ya los pañitos de agua tibia, decretos y resoluciones son insuficientes para resolver un problema que es financiero y es humanitario. Pero déjeme, aterricemos esas cifras que me parecen bien interesantes, porque yo cubrí salud muchos años y yo recuerdo que alrededor del tema de las deudas siempre había un montón de fuentes. Entonces, las asociaciones de pacientes decían la cifra es esta, la CPS decían esta es la cifra, las clínicas de hospitales decían no es esta y el ministerio siempre decía no, en realidad es esta. Esa cifra de deudas de la CPS de 23 billones, ¿de dónde sale? Bueno, lo primero es que eso que usted plantea real, y eso es muy grave, porque este sistema nunca ha tenido un sistema de información y son recursos públicos. Entonces, todo el mundo va diciendo lo que quiere y un sistema de salud no puede funcionar así. Pero esta cifra corresponde a la Superintendencia de Salud, fuente primaria, estados financieros de las cuentas por pagar de las EPS. A 2023. Esta cifra fue con la que se radicó la reforma a la salud. Pero además, si tú miras las cuentas por cobrar de las clínicas y hospitales, que son los que atienden los pacientes, la cifra varía. Pero nosotros en este momento estamos hablando de los reportes de las propias EPS, de sus deudas documentadas por la Super Salud. Pero además estamos hablando que más de 10 billones de pesos aproximadamente son cuentas por pagar de más de un año. Díganmelo ustedes, ¿qué sector de la economía puede sobrevivir con esta lógica del no pago? Donde además es común que a un trabajador de la salud le paguen cada cuatro meses sin intereses o no le paguen. ¿Es justo que el país siga en esto? Entonces, usted dice, las EPS deben 23 billones de pesos de recursos públicos. Y usted dice, y además de esos giros que le hace el Estado a la EPS para garantizar el derecho fundamental a la salud, las EPS tienen que utilizar una parte para las reservas técnicas. Exactamente. Y esas reservas técnicas han sido malgastadas. Esas reservas técnicas no han sido invertidas para poder soportar las deudas de las EPS cuando es una obligación normativa. Es decir, no cumplieron la norma, luego no son aseguradores porque no tienen mecanismos de respaldo. Si hoy se quiebran, la situación es, ¿quién responde a las clínicas y hospitales? Y la pregunta es, ¿dónde están las reservas técnicas? ¿Por qué no las invirtieron para poder soportar financieramente el sistema de aseguramiento? Es decir, el sistema de aseguramiento no es real, no corresponde a la realidad. Exministra, sobre esa controversia con la EPS, nosotros entrevistamos la semana pasada a Andrés Vecino, que es este técnico, PhD en salud pública, que acompañó también la reunión entre el expresidente Uribe y el expresidente Petro. Y él dice, mire, las EPS tienen razón en algo. Y es que este año la UPC subió 16% con la inflación, pero asimismo entraron nuevas tecnologías al plan de beneficios que no están calculadas dentro de la inflación. Y dice, el Estado también ha acumulado unas deudas con las EPS que han tenido que pagar caja porque los pagos del Estado no han sido a tiempo, no han sido anticipados para que el sistema pueda funcionar. ¿Qué es cierto ahí en eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que estas discusiones muchas veces son ideológicas y no corresponden a la realidad. Lo primero es, el Ministerio de Salud hizo cinco mesas técnicas para que argumento a argumento viene con comparación de cifras se demostrara si la UPC era insuficiente o no y no pudieron demostrarlo. Hay estudios, uno específicamente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras convocadas por gobiernos anteriores, no por este gobierno donde desmienten que eso sea cierto. Es decir, hoy no se ha podido, eso no puede ser ideológico, es lo que yo creo. Muchas de las tecnologías que no se han cubierto por la UPC han ido ingresando a la UPC paulatinamente y la UPC tuvo un aumento. Ahora, aclarémosle a los colombianos cómo se calcula la UPC. La UPC se calcula sobre frecuencias de uso de tratamientos y tecnologías en salud por autorreporte de las EPS. Son los propios datos de las EPS que reportan el Ministerio de Salud. Esto es lo que estamos atendiendo a los pacientes, luego el gobierno pague no obstante. Exactamente. Lo cual a mí me parece muy complejo que este sistema haya funcionado así, porque ahí deberían haber mecanismos de auditorías. La pregunta es, si hay 1.300.000 quejas por inatención y ellos reportan unas atenciones, ¿no debería hacerse una auditoría para confrontar? Porque, vuelvo e insisto, eso no puede ser ideológico. Estos son recursos públicos. No debería ser una auditoría que confronte si esos servicios que ellos dicen que prestaron, efectivamente los prestaron, eso no pasa. Y aún así dicen que les faltan recursos cuando son los propios reportes de frecuencia de uso de ellos que se usan para calcular la UPC y no han podido demostrar qué pasó con eso. Pero aparte de esto, tenemos este tema de las reservas técnicas, el estudio contable. Las superintendencias de Salud en Colombia no habían examinado los estados financieros y contables de las EPS. Entonces, por eso hay que hacer una auditoría forense que nos permita establecer realmente cuáles son los costos reales del sistema. Por lo pronto estamos operando con las propias cifras de las EPS. Yo la quería llevar a la nueva EPS, a la sede de la nueva EPS, para hacer la entrevista ahí, pero usted dijo, no, es que yo no tengo nada que ver con la nueva EPS. Y me dice que lo ha negado como 12 veces. ¿Usted no va a ser presidenta de la nueva EPS? No, a mí no me asiste el interés de presidir la nueva EPS. ¿Y eso es porque es una EPS y usted no quisiera presidir una EPS? No me asiste. Quienes asuman ese tipo de cargos, pues evidentemente eso no es inmoral. Ojalá lo hagan bien dentro del marco de la ley y la constitución actual. Pero no es el interés mío personal. Sigamos caminando y le hago otro par de preguntas sobre la reforma, exministra. Exministra, hay muchos técnicos y conocedores del sistema que dicen el gobierno podría hallar alguna moderación entendiendo que el sistema como funciona actualmente en las ciudades es viable y que podría haber un enfoque mucho más público que no tuviera ese papel de la EPS de gestionar los recursos del sistema en las zonas rurales, en las zonas apartadas. ¿Por qué usted no considera que eso es viable? Bueno, lo primero, porque el problema de atención del sistema no es solo en las zonas rurales, también en la zona urbana. Lo segundo, porque la salud ha sido declarada por un mandato de la Corte Constitucional y del Congreso de la República como un derecho fundamental, que es igualitario y universal. No puede el Congreso de la República entonces y el país retrocedernos. La época del Seguro Social era eso, discriminar a los colombianos entre unos que estaban en el Seguro Social, que era una integración vertical, y eran atendidos y otros que eran por lo público. Eso fue lo que superó la ley 100. Justamente, el país no puede retroceder 30 años al Seguro Social. Y lo tercero es porque el Congreso de la República, en la ley 1438 del 2011, ya instauró el sistema de atención primaria en salud, pero no modificó el manejo privado de los recursos públicos. Y no se ha podido implementar, es una realidad. Tú no le puedes decir al país que ensaye fórmulas que ya se intentaron y no operaron. La atención primaria en salud, que es la salud preventiva, ya está en las leyes de la República en Colombia. Pero si quien maneja los recursos de manera privada no le interesa hacerlo, no lo hace. Y ya tenemos una experiencia de 12 años con eso. También hay quienes le dirían, otra cosa que superó la ley 100 fue el fracaso de un sistema público que en Colombia ya tuvo un primer experimento y que definitivamente no funcionó. Y ahí quiero preguntarle, ¿qué garantiza en esta reforma que esos recursos de la salud, administrados por el Estado, por la ADRES, en el giro directo a las clínicas y a los hospitales, no se van a convertir en un fortín para los políticos? Bueno, lo primero es que la ley 100, ese no es el logro de la ley 100, porque de hecho la ley 100 tiene administración pública o una administración privada de los recursos públicos dado por gobernadores y alcaldes. Las EPS del régimen subsidiado Santiago, por ejemplo, ¿quiénes eran los que controlaban? Sabia Salud, la gobernación, la alcaldía y Confama, Capital Salud, la alcaldía de Bogotá. El sistema de hoy lo manejan gobernadores y alcaldes en mayor parte, entonces eso no lo superó la ley 100. ¿Qué es lo positivo de la ley 100 que se va a mantener en esta reforma? El principio solidario de financiación del sistema, lo que se llama la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Todos ponemos y los que no nos enfermamos financiamos al que se enferma. Entonces, ¿cómo se financia la salud hoy? Eso es un gran avance de la ley 100 y eso se mantiene en la reforma. La salud se financia por impuestos y aportes de los colombianos en un 65% y otra parte por cotizaciones de los trabajadores, que según la Corte son recursos públicos. Es decir, todos aportamos para poder ayudar a los que se enferman. Eso se mantiene en la reforma porque eso es lo que aporta la ley 100. ¿Usted reconoce algo que las EPS hagan bien en el sistema de salud en Colombia? Es que el problema no es, digamos, de un actor, el problema es sistémico. El problema es que lo que se instauró acá fue un manejo privado de recursos públicos. 81 billones de pesos que ruedan sin control en este país, que no se distribuyeron de manera equitativa, porque finalmente se abandonó gran parte de la ciudad, del campo para su atención. Nos alcanzarían los recursos muy bien si fueran controlados y pudiéramos, en todo el territorio nacional, que es lo que propone la reforma, tener un nivel primario. ¿Cómo así que hay más de 600 municipios en Colombia que no tienen ni un puesto de salud? En Bogotá, no hablemos del campo ni la ruralidad, el 75% de la prestación de servicios clínicas y hospitales está en el oriente y en el norte. Tú tienes 4 millones de habitantes que no tienen cerca el servicio básico. ¿Y cuáles son los servicios básicos? ¿Qué es lo que se llama la atención primaria en salud? O el presidente lo ha denominado pedagógicamente la salud preventiva. Todo ciudadano en el mundo debe tener cerca de su lugar de trabajo, de su casa, una sala de partos, un servicio de urgencias básico, un servicio de hospitalización básico, un médico, una enfermera, un odontólogo. De ahí salen unos equipos extramurales a hacer toma, por ejemplo, de detección de enfermedades, de cáncer. Míralo, Santiago, lo que me contaban mis colegas oncólogos hace poco. Carolina, en Bucaramanga, zona urbana, están llegando los pacientes de cáncer cuando ya no se puede hacer nada. Las EPS no les autorizan, no les hacen los exámenes y nosotros hubiéramos podido salvar esa vida, pero llegan tan tarde que ya no se puede hacer nada. Esa es la situación sistémica, no puede haber un país en el mundo y esto asombra mucho. Cuando uno cuenta esto en varios países del mundo, todo el mundo se asombra. ¿Cómo es posible que un Estado entregue 81 billones de pesos de los trabajadores y de los colombianos sin control para garantizar un derecho fundamental? Eso es lo que pretende corregir la reforma. ¿Sabe qué? Todo esto que usted me dice, pues por supuesto que hace mucho sentido. Yo también le quiero contar, yo he estado en foros internacionales, por ejemplo, foros que ha organizado la revista The Economist en México, analizando los sistemas de salud de la región y es increíble ver cómo a Colombia le va muy bien en la atención de enfermedades de alto costo como el cáncer, como el VIH, en comparación con los países de la región. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero si lo que dicen los estudios internacionales es que el país tiene un buen servicio de atención en cáncer o enfermedades como VIH, pues qué sentido tiene acabar el sistema que hace que eso funcione. Bueno, muchos de esos estudios, digamos, no son sistémicos. Analizan, por ejemplo, la prestación de servicios, acá hay clínicas muy buenas, la reforma no acaba esas clínicas. En estos días nos presentaron un ranking donde hay varias clínicas colombianas entre las mejores y eso lo utilizaban para decir que la reforma era mala porque las iba a acabar. Eso es mentira. La reforma no acaba esas clínicas. Pero aparte de eso, Colombia sí tiene avances muy importantes en el mundo, pero no por el sistema, por los jueces de la República. Colombia tiene la jurisprudencia más progresista en Occidente en materia del derecho a la salud. Por eso el gasto de bolsillos tan bajo en Colombia y eso es admirable. De hecho, los últimos rankings muestran que Colombia le gana a los países en la concepción del derecho, porque los jueces de la República con las tutelas han concedido tratamientos de alto costo, eso se ha incorporado en el sistema porque la Corte Constitucional Colombiana ha defendido eso, pero eso no es por el sistema, es lo que se ha hecho en contra del sistema. Es decir, es lo que la ciudadanía y la Corte y los jueces han ganado terreno a un sistema que en principio era muy restrictivo y en eso se ha dado un reconocimiento en el mundo. Lo otro es, usted dice, este sistema no tiene un buen modelo preventivo y ese es un gran capítulo de la reforma a la salud. Y ahí también está parte de la construcción de los CAPS, que son más de 2.000, alrededor de 3.000 CAPS que dice la reforma que deberían construirse en todo el país. Pero también los expertos dicen, mire, es que la prevención no es solamente que un médico pueda atender, digamos, en tiempos prudentes a un paciente, sino eventualmente hacer una colonoscopia. Y esas colonoscopias cuestan, entonces la prevención puede resultar muy costosa porque se trata de tecnologías para que sea buena prevención. ¿Usted cree que el sistema de salud que propone la reforma está en la capacidad de gastar eso? Sí, por supuesto. Es que mira, hay que aclarar algo, no hay que construir 3.000 CAPS, es que ya hay en el país. Cuando a ti te atiende, cuando tú le pides la cita a la EPS, ¿dónde te atienden? A ti no te atienden en una clínica de alta complejidad. A ti te atiende un médico general en un CAPS. El problema es que esos CAPS, que son privados, están solamente distribuidos en ciertas zonas de las ciudades. Y nos abandonaron el campo y nos abandonaron las urbes, los barrios. Entonces lo que tenemos que hacer es complementar esos CAPS y ya tenemos una red de hospitales públicos que ha sido abandonada, entre otras cosas, porque las EPS privilegian contratar con sus propias clínicas en las ciudades, no contratan los hospitales, los quiebran y ahí tenemos otros CAPS. Entonces digamos que no es que tengamos que construir los CAPS. Ya los tenemos, hay que reorganizarlos y proyectar de manera planificada en qué otras zonas hay que construirlos que no las hay, porque esto es un derecho fundamental. Con o sin reforma, el Estado colombiano tenía que hacer eso. Ahora, otro tema, los expertos son algunos expertos. Hay otros expertos también que están acá. La OPS y la OMS, en el mundo entero, que le han dado respaldo a esta reforma, la salud, defiende la atención primaria en salud. Eso es lo que ha pregonado el mundo. Esta es la discusión de punta en el mundo, la atención primaria en salud. ¿Y eso qué quiere decir? La atención primaria en salud no es solamente la detección, hacer los exámenes. Porque definitivamente si tú detectas un cáncer más temprano, pues lo puedes tratar a tiempo y no se te va a volver una enfermedad de alto costo. Entonces ahí hay un tema de costo efectividad también. Pero además esto es un sistema de salud donde la gente ya entra con la diabetes en falla renal por el servicio de urgencias. Esa no debe ser la puerta de entrada de un sistema de salud. La diabetes tú la puedes detectar empezando. Puedes hacer unas medidas de ejercicio, unas medidas básicas. Yo que soy psiquiatra en salud mental, tú puedes detectar a tiempo el riesgo suicida. El riesgo, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas. Es atenderlo allí y a la final evitar que mucha gente llegue a esa alta complejidad, a esos tratamientos de alto costo. Y eso es lo que no se ha entendido en Colombia. ¿Qué indicador nos sugiere que el país va mal? Mortalidad materna infantil. Colombia es de los países de los peores en la OCTE. Respecto a la mortalidad materna que supera el 70 por 100 mil habitantes. Eso es vergonzoso. Porque la mortalidad materna es evitable con procedimientos muy básicos. Cómo tomar la presión de una materna, estar escuchando el feto, hacer seguimiento del peso. Son asuntos muy básicos y en Colombia estamos perdiendo vidas porque el sistema no hace esos asuntos básicos. Bueno, si quiere caminemos una última cuadra para terminar la entrevista. Exministra, otro de los temas importantes para ir cerrando esta conversación es la eficiencia de lo público. Y quiero hacerle esta pregunta porque justamente por estos días ocurrió que hubo un error garrafal del Ministerio de Hacienda, aparentemente por una falla del sistema porque se le giró doble o triple nómina a varias entidades del Ejecutivo, incluso los congresistas terminaron recibiendo doble salario, casi un billón de pesos que la gente tiene que devolver. Y muchas personas se hacen la pregunta, bueno, si el Estado comete esos errores, ¿por qué uno debería presumir que no va a cometer errores en la prestación de un servicio de salud si administra el sistema? Bueno, lo primero es que eso el Ministerio de Hacienda se tiene que investigar qué pasó. No, porque ese no ha sido el comportamiento constitucionario del Ministerio de Hacienda y apenas se aclare, pues ahí ya sabremos. Lo segundo es que aquí hubo un error de un billón de pesos, pero el error en el sistema de salud en Colombia es de 12.4 billones de reservas técnicas que no aparecen y de 23 billones de deuda. Ojo, del otro lado no es que tengamos algo. Lo otro que hay que aclararle a la gente, en el consenso en el Congreso de la República las EPS no se acaban, se transforman en gestoras de salud y vida, que va a seguir aportándole al colombiano lo que saben hacer, la referencia, la contrarreferencia, la coordinación para entrega de medicamentos, la coordinación para que usted y un CAPS con su médico general pueda pasar al especialista, eso se mantiene. Se construye sobre lo construido. La reforma protege los derechos de los pacientes que están siendo bien atendidos. Es mentira que la reforma acabe con el alto costo, se mantiene, seguirán siendo atendidos en las clínicas y hospitales. Lo que cambia es la forma de pago. Lo que va a cambiar es la forma de pago, porque va a haber una administración pública, recursos públicos, ¿y esto qué significa? Significa que tú tienes un fondo ADRES que hace millones de transacciones puntuales. El fondo ADRES paga puntual y sagrada y religiosamente a las EPS. Las EPS no lo hacen con las clínicas y los hospitales. Tienen deudas de más de 10 billones de pesos a un año. Eso no es eficiencia. Eso es un error tremendo. En este caso, el fondo ADRES se vuelve en un sistema de información, de inteligencia artificial. Eso implica apenas una inversión de 100 mil millones de pesos. Eso no es nada. Y ese sistema de información, todos los colombianos vamos a poder ver y vigilar que se le pague a esa clínica, que se le pague a ese hospital, que se le pague al CAPS. De resto, las EPS que funcionen se convertirán en gestoras y se les hace un pago para que hagan esas tareas de articulación. Entonces, yo creo que se nos puede dar mucha tranquilidad porque es un sistema equilibrado. Las EPS gestoras hacen las auditorías en donde no tengan integración vertical, donde no tengan sus clínicas, y otro es el que paga. Lo actual es perverso, Santiago, porque yo recibo plata, yo me contrato a mí mismo, yo hago mi auditoría, yo pago. Eso es insostenible. Eso no tiene equilibrio ni ecuanimidad. Para que podamos entender con exactitud, en la reforma se ha dicho, y de hecho los ponentes han dicho también en los debates, que las EPS podrían tener un margen de ganancia del 5 al 8%. Pero, ¿por hacer qué? En esta reforma, ¿qué harían las EPS? Tienen 24 funciones establecidas claramente y consensuadas, además, por los representantes a la Cámara que hoy dicen que no sabían lo que consensuaron y firmaron. 24 funciones. Entre ellas, la función de auditoría, de referencia y contrarreferencia, de ayudar a organizar la red de prestación de servicios en conjunto con los entes territoriales del Ministerio de Salud. Eso lo dice la ley 14.38.2011, no es de esta reforma. Algunos dicen, es que eso es darle la ordenación del gasto a gobernadores alcaldes. Eso es falso, por favor. La 14.38.D.2011 dijo, esto se tiene que hacer en conjunto, porque el ente territorial hoy es el que habilita si una clínica funciona o no. Entonces, ¿cómo vas a organizar una red si no sabes quién está habilitado? El Ministerio de Salud es el que da las directrices de cómo se organiza y la gestora coayuda para que esa red, ¿qué significa la red? Que todo ciudadano tenga acceso, no solamente a la atención primaria, sino que tenga centros de referencia de trasplantes, por si usted necesita un trasplante de cáncer, y que ese centro de referencia queda cerca donde usted vive. Pero si no queda cerca, pues entonces se tiene que garantizar que en la zona más contigua usted tenga eso. Eso es lo que van a hacer las gestoras, entre otras funciones, que son 24. ¿Usted le puede garantizar a nuestra audiencia que no hay un solo artículo de esta reforma que pueda generar en la interpretación o de cualquier manera que los poderes locales tengan acceso a recursos o a personal de planta y que este sistema público termine convirtiéndose en un sistema politiquero? Mire, lo primero que hay que decir es que esto es una ley ordinaria. Hay leyes de carácter constitucional, orgánicas, como la ley 715, que ya da unas funciones a los entes territoriales y que se tienen que respetar porque si no usted tendría que hacer modificaciones constitucionales. Entonces, en ese sentido, no se le puede atribuir a la reforma principios de la constitución, de la descentralización que corresponden a los entes territoriales. Sin embargo, la reforma, por ejemplo, en el caso de los hospitales, genera la constitución y las leyes que derivan de ella y que han sido declaradas constitucionales, dicen que estas son entidades del orden departamental, municipal y solo unas pocas del orden nacional. Entonces, los nominadores pasan por gobernaciones y alcaldes. La reforma, para intentar corregir eso sin alterar el principio de descentralización, porque eso inmediatamente, digamos, lo tumbaría la Corte Constitucional, lo que genera es ¿cómo hacemos un examen nacional meritocrático para que de ese examen meritocrático, estricto, que sea del control nacional y no territorial, se haga la selección de los gerentes? Como una manera de hacer más transparente, digamos, esos usos. Ahora bien, la reforma es un trámite del Congreso de la República. Lo que yo radiqué no es lo que hay hoy. ¿Usted considera un error esa proposición que se cayó la semana pasada? Yo solicité como ciudadana que se mantuviera lo que el gobierno presentó. Y lo que el gobierno presentó fue el principio meritocrático. Pero esto es un debate de una organización colegiada, de una corporación, donde pueden pasar muchas cosas. Como te digo, lo que yo radiqué no es lo que está hoy. Sin embargo, a mi juicio, las líneas generales de la reforma, que son el manejo público de los recursos públicos transparentes y directos para que lleguen allá a la atención del ciudadano, se ha preservado por lo pronto. El segundo punto, que tiene que ver con la atención primaria en salud, se ha preservado. Y el tercer punto es la dignificación de médicos, trabajadores y trabajadores de la salud, se ha preservado. Y los elementos que tienen que ver con la atención de los pacientes de manera justa, la transición. La reforma tiene un capítulo de transición, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Esto se va haciendo en unos tiempos, en unos plazos. Hay un anexo y documento de fondo, que es el anexo 3, donde están los estudios económicos de la reforma dirigida por Luis Jorge Garay, donde se explican las proyecciones económicas y cómo se va a financiar esto. Entonces, digamos que están los elementos. Esto ha sido, Santiago, un trabajo muy riguroso. Es un trabajo muy riguroso que se ha hecho. Y para terminar, exministra, hay algunos estudios que se han hecho en el país sobre lo que pasa cuando hay transiciones bruscas porque hay que intervenir una EPS o liquidarla. Y, pues, seguramente el caso más emblemático de este país fue el de SaludCop por la cantidad de afiliados. Y esos estudios señalan que se incrementa el riesgo de las personas que tienen sus tratamientos, obviamente, de manera continua, cuando tienen que ser reubicados en EPS. Estamos hablando de personas que reciben quimioterapias, de personas que reciben, por ejemplo, medicamentos o tratamientos para la diabetes, para el VIH, para enfermedades crónicas. ¿Qué le diría usted a esos pacientes que hoy dicen no sabemos qué va a pasar, no sabemos si la EPS que me atiende se va a acabar y qué va a pasar con la garantía de mi tratamiento, de mis cirugías, de mis quimioterapias, de mis medicamentos para el VIH o para la diabetes? Bueno, lo primero que tengo que decir es, supongamos que no hay reforma, el sistema tiene que hacer la transición, es que eran 157 EPS, hoy quedan menos de 30, se han liquidado, la ley 100 no terminó nunca su transición. Hoy, sin reforma, hay solo 4 de 24 EPS que cumplen a cabalidad con los mínimos que tiene que cumplir una organización para manejar billonarios recursos de los colombianos y cuidar la vida de los colombianos. Si no hay reforma, igual esa transición se tenía que hacer, porque cómo así que el Estado vigila estas instituciones, demuestran que no cumplen y entonces, ¿qué? ¿Seguimos entregándole la vida de los colombianos? Entonces, no hay Estado de Derecho en Colombia, no hay cuidado, no hay respeto por la institucionalidad, por la moralidad pública, es imposible. La transición se tiene que hacer sin reforma. La reforma allana mejor el terreno para esa transición, permite que esto tenga, hay artículos que protegen la continuidad de los servicios de la salud, protegen, digamos, todo este asunto, pero sin reforma. ¿Qué pasa si se hunde la reforma, Santiago? Sigue la quiebra de clínicas y hospitales, seguimos con instituciones intermediarias que no cumplen, que no son aseguradoras, que no están siendo claras con las cuentas, seguir a la negación de servicios para quienes niegan, porque como tú me decías, ahorita que hay gente que la atienden muy bien y nos parece que está muy bien y tienen que seguir siendo bien atendidos y la reforma garantiza eso. Lo que queremos es que todos los colombianos y tenemos recursos para hacerlo, tenemos recursos para hacerlo si se manejan de manera transparente, sean atendidos como el mejor colombiano que está siendo atendido hoy. A ese colombiano que está siendo atendido hoy no va a perder la continuidad ni la integralidad de su tratamiento, pero con la reforma sí vamos a lograr que muchos que no lo tienen lleguen a ese nivel. Si la reforma no pasa en el Congreso de la República, ¿el gobierno va a hacerlo propio para que el sistema se modifique como el gobierno quiere? No hay posibilidad. Lo que corresponde es administrar la crisis. La crisis es que esa es la responsabilidad política que tiene el Congreso de la República o resolvemos esta crisis de fondo o hacemos lo que han hecho los últimos gobiernos. ¿Qué han hecho los últimos gobiernos? En cabeza de sus exministros hoy opositores de la reforma. Alejandro Gaviria dice usted. Exactamente, y el doctor Fernando Ruiz. Emitir decretos y resoluciones para flexibilizar las exigencias del sistema y de las EPS específicamente. Si son 10 requisitos para que usted pueda asumir la prestación de servicios de salud se la bajo a 5. No cumplo 5 se lo bajo a 3. El tribunal de Cundinamarca tiene un fallo y dice eso no lo puede seguir haciendo el gobierno porque es dar una apariencia de normalidad mientras que el sistema se desmorona financieramente. Eso se llama administrar la crisis pero además ocultar la crisis. Normas que no cumplieron como las reservas técnicas no vamos a decir nada miremos a ver cómo hacemos trasteemos lo que pasó con Salucop liquidemos Salucop trasteemos unos pacientes para Medimas luego se liquida Medimas y sigamos por el resto de la vida por décadas trasteando pacientes de un lugar a otro. Eso es justo Santiago con esta ciudadanía esa es la responsabilidad que tiene el Congreso de la República si la reforma se hunde eso es lo que va a tocar seguir haciendo se liquidó una trasteamos para aquí volvemos para acá o en qué terminó Salucop y Medimas todo el doctor Alejandro Gaviria nos va a decir hagan lo mismo en lo que yo fracasé hoy Medimas está liquidada y tiene una investigación por pérdidas de casi un billón de pesos de los colombianos por parte de la Contraloría General de la República ¿qué quieren? ¿que repitamos eso? Exministra de Salud Carolina Corcho mil gracias por su tiempo por sus argumentos y por esta entrevista y todos los éxitos de su profesión como psiquiatra y en el debate de la reforma de la salud que está cada vez más difícil y más duro gracias por esta entrevista bueno muchas gracias Santiago nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video